El recién instalado Congreso de Honduras comenzó sus actividades en medio de una crisis política por las denuncias de fraude en las pasadas elecciones, lo que ha provocado protestas en contra del presidente reelecto y ahora también en manifestaciones en contra de la designación de la nueva Junta Directiva del Congreso, que ahora enfrenta las denuncias de la Comisión de Apoyo contra la corrupción de la OEA, la MASI, que advierte sobre un pacto de impunidad para frenar investigaciones contra altos funcionarios y diputados. En un comunicado, el Congreso de Honduras exige respeto a la MASI y también rechazó la denuncia, explicando que las reformas a la ley de presupuesto la hacen más transparente. Ahora los legisladores decidieron revisar las reformas y acoger algunas de las recomendaciones de la misión de la OEA. Para revisar las reformas, en principio los diputados se encargarán de explicar cada uno de los términos de estas reformas a representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y el Instituto de Información Pública. La comisión fue creada debido al ambiente de desinformación que se ha generado por los efectos de la reforma. Se conoció también que el Consejo Nacional de Anticorrupción emitió un comunicado donde pide que la reforma sea derogada. La comisión fue creada por los efectos de la OEA.